De Bursaco, ¿sabías que yo soy de Adrogué, no? Aguante con Bursa. Así que ahí vamos a estar, Bursaco, Adrogué, Lomas, toda la zona sur, haciéndote mucho, mucho el aguante para que la puedas romper en el escenario. ¿Y cómo surge esta pasión por el arte de rapear? Y empecé muy chico con Yacimel, que es un rapero de Uruguay. Empecé a escucharlo a él y empecé a escucharlo a su... ¿Cuál es que él cantaba Yacimel? Sí, cantaba Fue Amor, Que Pasa... Fue Amor... Y bueno, empecé con Jazz y después empecé bailando Breakdance e inspirado también un poco por Michael y así empecé con el Hip Hop y el Rap. Bueno, me encanta, entonces a disfrutar ahora de esta noche. Adelante. Hola. Buenas. ¿Qué bien ahí? Perfecto, perfecto. Donde vos te sientas, donde prefieras. ¿Cómo te va? Bien, buenas noches, saludos a jurados, a toda la gente. Buenas. Gracias. ¿Cómo te llamás? Sebastián. ¿Y a qué te dedicas? Soy B-Boy, o sea, bailo Breakdance. Y soy MC, o sea, rapero. Pero la definición en realidad es MC. Ok. Bien. ¿Y te dedicas a esto? ¿Vivís de esto? Sí. ¿Hace mucho tiempo? Bastante. Qué bueno. Qué bueno, qué afortunado. Bueno, vamos a escucharte. Bueno, voy a hacer una canción para mi mamá. Hace varios años mi papá nos dio la noticia de que mi mamá iba a fallecer. Y agarramos un lápiz y hicimos otra canción. De una. Mami, soy Sebi, la casa está vacía. Papá está solo, hoy me quedo a hacerle compañía. Matías en lo de la abuela y Johnny en lo de la novia. Yo acá tratando de contarte cómo va la historia. No creo en el destino, tampoco en la suerte. Nada tiene sentido si no voy a volver a verte. Cada vez que pasa algo siempre me acuerdo de vos. Es que desde que te fuiste ya no creo más en Dios. Me acuerdo cuando robé, me hiciste devolverlo. La vergüenza fue tan grande que jamás volví a hacerlo. Lo mejor de perder algo es haberlo tenido. Solo así tiene sentido agradecer lo que he vivido. Momentos compartidos con la familia unida. Nunca dejaste que me falte un plato de comida. Me enseñaste a aceptar mis errores y a pedir perdón. Mamá tenía razón, yo estaba equivocado. Perdí el tiempo discutiendo sobre el pasado. He pensado que por vos cambiaría hasta el hip hop. Viajaría hasta el pasado, detendría el reloj. Tu felicidad era para mí lo más importante. Pero pase lo que pase, siempre miro para adelante. Soñar con vos y despertarme es una pesadilla. Con la almohada mojada y el corazón todo hecho trizas. Manos arriba, votaren. Mamá, mi amor por vos es incondicional. Si en verdad te atestiste el cielo, solo dame una señal. Mamá, todo ha cambiado, ya hará que no estás más. Todo lo que me enseñaste no lo olvidaré jamás. Momentos tan hermosos hacen que me paralice. Mi boca loca dice todo lo que estoy sintiendo. Sintiendo el corazón, trae luz y lo voy escribiendo como puedo. Me cuesta demasiado. Yo vivo en el pasado sin tener que ver tu foto. Mi corazón va roto y mi cuerpo estalló. Me gusta más lo que me transmitiste. El sentido de la canción es muy emotivo, lógicamente. Pero me gusta más lo que me transmitiste, ¿sabés? Vos, con tu energía de luchador, de alguna forma. Muchas gracias. Te felicito por eso. Muchas gracias de corazón. El arte es una manera de sanar profundamente. Y seguramente esta canción te debe sanar cada vez que la cantás. Ya te debe haber sanado cuando la escribiste. Hay algo en tu dureza, hay algo en esa muralla que tenés que cuando empezaste a cantar la canción es como si eso se derritiera y apareciera tu sentimiento, lo que te pasa. Está detrás de todo eso que tenés. Esos músculos, esos tatuajes, esa dureza con la que hoy te presentás. A mí también me conmovió mucho. Me parece que escribís muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias y es la primera vez que la canto. Igual, nunca la canté para... Porque es muy difícil cantarla para mí, entonces. La primera vez que la canto, así, para el público. Bueno, se sintió tu dolor. Gracias. Vos sabés que me pasa lo mismo que vos, Flor. Es como que entraste con una coraza que uno no podía entrar y cuando empezaste a cantar, empecé a sentir lo que estabas transmitiendo con esa letra. Qué lindo que los artistas podamos expresar lo que sentimos mediante el arte, ¿no? Este fue tu lenguaje y realmente me conmovió. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que no hay palabras ni descripción gráfica para apaciguar el vacío de una persona a un sueño que se nos va. Solo esperar todos los días que nos duela un poquito menos, ¿no? Así que muchas gracias por compartir tu dolor con nosotros. Gracias, amigo. No, no, no sé. Vamos a votar. Para mí es un sí. Gracias. Flor. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. ¡Bien! Muchas gracias. Bienvenido a Vox Talent. Así que bienvenido a Vox Talent. Bienvenido a Vox Talent en Argentina. Te esperamos, ¿eh? Y para la próxima, ¿qué nos traes? Para la próxima traigo breakdance y un poco de freestyle improvisación. ¡Ah, me encanta! Y en el freestyle podés contar una canción así como que conociste, es una conductora vestida de verde que habías visto y te enamoraste, la querías invitar a salir y no te animabas. Acá estoy con Lizzy. Mi estilo es como ser Willy en la bici, no es easy. Gracias. Chau, mi amor. Más bien es difícil.